contentos y de buen ánimo estamos en el equipo de impolíticamente correcto porque al ritmo que vamos en más o menos 30 o 35 días llegaremos a la mítica suma de los 200 mil suscriptores en esta plataforma también vamos rumbo a los 35 mil en el otro canal de aneud y santos y enterra dar 3.0 nuestra plataforma de análisis internacionales comenzamos a hacer nuestros pininos y vamos rumbo a los 10 mil así que si tú eres habitual y aún no te has suscrito hazlo activa la campanita y comparte estos contenidos recuerda no nos mantenemos en pie sobre la base de dinero de políticos o empresarios lo único que hace posible esto es que tú nos transfieras un poco de tu valioso tiempo que se convierte en atención lo cual se hace posible que estos contenidos se monetizan en las distintas plataformas en donde se difunden caramba es verdad ciertamente en términos jurídicos se podría plantear que el ex procurador jan alain rodríguez guardase prisión de manera domiciliaria y no estamos hablando aquí digamos en términos de cosas populistas es decir en verdad la gente quería o quiere ver a jan alain rodríguez preso pero también tenemos que tomar en cuenta el tema que él de que peligra quizás su vida allí porque entrará inevitablemente en contacto o podría hay que decirlo como se debe podría entrar en contacto con personas que durante su gestión él se encargó de enviar a prisión ahora hay una pregunta categórica que tiene una respuesta contundente porque en verdad está jan alain rodríguez en prisión obedece esto en términos objetivos a un sentido estrictamente jurídico miren esa partecita tiene que responderla a un abogado un profesional del derecho ahora bien como analista que vive enfocado en el juego de poder el juego de intereses puedo responder de una sola pieza de que no de que no tiene que ver la presencia de jan alain rodríguez en la cárcel con un tema jurídico sino más bien con un tema político y de poder o es que acaso olvidamos nosotros que durante mucho tiempo los primeros meses cinco seis siete ocho meses de la gestión no solamente de miriam germán al frente de la procuraduría sino de la misma jenny berenice y bolson camacho siempre se habló de micrófonos se habló de filtración de información se habló también de que los danilistas como en efecto se mostró estaban al tanto en tiempo real de las medidas las decisiones las investigaciones que se estaba haciendo internamente en el ministerio público y en el vientre mismo de la procuraduría general todo eso señores era posible porque jan alain rodríguez estaba afuera yo me salgo del debate jurídico de si es pertinente o no de que él esté preso me salgo también del debate de si su integridad física está en peligro no y me voy a lo que entiendo que realmente importa el juego de poder y saber que la razón por la cual ya en alain rodríguez está en prisión es porque jenny berenice necesitaba desarticular esa red de filtración de información hacia afuera claro también tenemos que decir que ese mismo ministerio público se encarga de filtrar los expedientes de manera adrede para poner a sonar los temas en los medios pero eso es lo que jenny quiere y otra cosa es lo que ya en alain quisiera que sepan sus colegas funcionar ex funcionarios más bien del danilato y esa es la razón señores por la cual ya en alain rodríguez está preso porque estando él en prisión es imposible que esa estructura de traspaso de información se mantenga en pie y esto se traduce en que el nivel de incertidumbre que existe entre danilo medina y sus más cercanos colaboradores aumenta de manera vertiginosa esa es la auténtica razón por la cual ya en alain rodríguez está preso porque allí no hay forma humana en la cual él pueda dirigir esa estructura que momentáneamente ha quedado acéfala y miren cómo son las cosas de la vida miren oigan para que aprendan cómo se maneja la política y cómo son nuestros políticos ustedes recordarán que nosotros revelamos en esta plataforma que danilo medina presidente del pld había mandado o había pedido encarecidamente que había que ayudar al muchacho había que ayudar a yán alain y miren o más bien oigan para que aprendan que a pesar de la valía de la información que suministraba yán alain al danilato adivinen que lo dejaron solo nadie puso un solo peso no sé si por entender que era una pérdida de tiempo o no sé si es que entendían que era una batalla perdida pero lo dejaron solo y lo dejaron con apenas dos abogados y que no me malinterpreten el señor figueroa y ve allí pumarol que sospecho sospecho que no están en buenos términos con yán alain pero amén que me disculpen ellos pero ese pleito no era para que yán alain lo llevara con apenas dos abogados pero no se pudo más allá porque en el comité político nadie se canteó porque en el pld nadie puso un solo centavo para contratar más abogados a pesar de que era ese mismo ex procurador el que les pasaba a ellos las informaciones del lugar si alexis medina sabía que iban por él fue gracias a yán alain si adam cáceres pudo esperar el golpe con un mejor temple aunque inevitable fue gracias a yán alain y así sucesivamente sin embargo lo dejaron solo pero con él en prisión miriam germán y jenny berenice se han salvado de que siga saliendo data de quienes son los próximos ahora no se tiene una hoja de ruta en concreto no se sabe si el próximo será hugo álvarez josé ramón peralta gonzalo castillo o el mismo danilo medina etcétera etcétera porque esa estructura quedó acéfala porque quien la dirigía está ahora mismo en prisión según leo en el listín diario lavando el mismo su ropa y tendiendo la sábana de su cama sin asistencia doméstica tal cual es el destino del ex procurador changalain rodríguez hoy en día es muy importante que blindes tus intereses me estoy refiriendo a tu empresa pequeña mediana o grande con servicios de consultoría jurídica corporativa competentes y eso es lo que tiene para ti se procuró llama inmediatamente culmine este capítulo para que conozcas cómo es posible contar con un servicio de asesoría jurídica para tu empresa sin que esto represente una carga para tu presupuesto protege tus intereses protégete tú con se procuró armando rodríguez es el gerente general de la barcaza estrella de mar 2 y 3 de la empresa cibor corporation este señor acaba de tuitear hace unas horas su reacción a las pesquisas el allanamiento que ha hecho el ministerio de medio ambiente a las instalaciones de las barcazas 2 y 3 en la ribera del río osama él habla de que esto se trata de digamos quebrantar el orden jurídico en cuanto al quehacer de la libre empresa a mí en particular señor armando rodríguez quien no tengo el placer de conocer no me consta que sea eso porque usted mismo metió la pata y tratando de ocultar algo lo reveló todo cuando dijo que la barcaza estrella de mar 3 contaminaba mucho menos a lo que yo dije bueno esta contamina menos es entonces por la que porque usted dice eso o lo dice más bien porque la que está contamina más entonces en ese sentido no me hace chiste no me hace gracia que usted me traiga una barcaza que contamina menos si a fin de cuentas contamina dicho por usted mismo en una entrevista que le dio al periódico hoy si no me falla la memoria pero además yo no creo que el ministerio de medio ambiente se atreva a correr el riesgo de buscarle un problema internacional al presidente luis abinader porque de ser como usted dice ahora mismo ustedes tienen entonces un pleito de millones y millones de dólares ganados porque lo único que tendrían que hacer es irse a un tribunal internacional exponer su punto y de seguro que tendrían ganancia de causa como dicen los abogados vayan vayan a algún tribunal internacional y procedan pero según lo que he leído y las informaciones que me han llegado se dio la necesidad de hacer ciertas pesquisas ahí dentro porque tal parece ser oiga bien señor armando rodríguez para que aclare tal parece ser que ese compromiso que hizo su empresa y usted con el ministerio de medio ambiente no se está cumpliendo les recuerdo que usted prometió que inmediatamente llegase esa segunda barcaza la primera iba a dejar de operar y lo que me han dicho es que no fue así y vamos a digamos a dudar por un segundo de mi fuente y vamos a darle el beneficio de la duda pero repito aún así yo no creo que el ministro a quien no conozco pero no creo que él tenga la cachaza de mandar a hacer ese allanamiento y esa pesquisa de gratis porque el mismo ministro de medio ambiente orlando jorge mera sabe sabe muy bien que si mete la pata le está buscando un problema al presidente y al país fíjese señor armando rodríguez que ese allanamiento no se dio de una vez fíjese que se da dos o tres meses después de llegar la bendita y tan esperada pero polémica segunda barcaza estrella de mar tres por qué razón pregúntes porque le estaban dando tiempo porque se estaban recolectando las pruebas nosotros mismos grabamos un vídeo de la primera barcaza la más vieja humeando teniendo la barcaza nueva al lado cuando se suponía que tenía que estar apagada en pocas palabras ustedes estaban viéndole la cara de idiota e imbécil al ministro de medio ambiente orlando jorge mera o sea que no se trata sólo de un tema ya digamos institucional sino hasta de ello porque si yo pacto algo contigo aunque es un asunto de institución a empresa pero de repente yo veo que tú no estás cumpliendo con tu parte de lo acordado no sólo se quiebra un pacto sino que yo también me lo tomo personal porque es inevitable sentir que me han visto como un tarado como un imbécil como un estúpido y eso fue lo que pasó con el ministro de medio ambiente orlando jorge mera eso fue lo que le encojo aquello para no decir la frase completa eso fue lo que pasó querido desconocido amigo armando rodríguez el ministro se equilló en buen dominicano al saber que ustedes mantuvieron operando la primera barcaza junto con la nueva y por eso el allanamiento por eso la pesquisa de la cual ustedes están ahora mismo diciendo que se trata de un digamos de algo arbitrario y que quebranta el orden jurídico de la libertad de empresa mientras tanto y he hecho un recuento análisis que se yo pero si usted acaba de escuchar bien el ministerio de medio ambiente ordenó un allanamiento pesquisa a las instalaciones de las barcaza en la ribera del río osama